¡Suscríbete al canal! Cobertura total al servicio de la verdad. Entrevistas reveladoras y el tratamiento de la información diaria a cargo del más exigente equipo de investigación. Desde octubre, el primer y más completo canal de noticias en señal abierta. Red global, cobertura total al servicio de la verdad. Entérese primero, todo el día, en todo momento. Usted vivirá la noticia más de cerca. Entrevistas reveladoras y el tratamiento de la información diaria a cargo del más exigente equipo de investigación. Porque es necesario, estaremos al día en la economía y los negocios. Todo, todo sobre deportes. El arte en todas sus cosetas. En Red global, ya estamos trabajando para usted. Desde octubre, el primer y más completo canal de noticias en señal abierta. Red global, cobertura total al servicio de la verdad.